Pero ese remordimiento, pero ese remordimiento que te dibuja la mano que está apuntando un cubano soñando un pensamiento jugando solo el invento para el que pintó el planeta pues no te das cuenta poeta que está sufriendo el central porque no hay que enjaberar que le endulce la carrera